¡Me-me-me-me-dementazo de feria anual! ¡Ayotchi Napa Guerrero se estremecerá! ¡Partes 3 de Octubre 2023! ¡Celebrando en grande el Santo Patrón San Francisco de Asís! ¡En el escenario con todos sus éxitos! ¡Y han marcado historia los chulos chulos! Una vez que fui a San Pancho me encontré con un amigo ¡Los Caminantes por Siempre! Amores sin palabras Un cariño sin secreto ¡Sí, en vivo! ¡Los Caminantes por Siempre! Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor ¡Los, los, los reyes de América! ¡Los Caminantes por Siempre! El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó ¡Alternando toda la noche! ¡Con paso firme! ¡Ya llegamos! ¡El rompo que sigue marcando la diferencia! ¡Rompo Proyecto G! Y me dicen garañón porque tengo muchas mujeres A todas ellas yo las quiero porque gozo de sus placeres ¡PROYECTO G! ¡Aquí nadie va a llorar! ¡Tengo prohibido recordarla una vez más! ¡Además con todo su arsenal de audio y video 2023! ¡Llega el impresionante sonido exterminador de Carlos Méndez! ¡Retmo con el sabor! ¡Retmo con el sabor! ¡Vamos! ¡La fecha está confirmada! ¡Martes 3 de octubre 2023! ¡Espectacular bailazo de Feria Dual! ¡En la cancha de Chabel! ¡Está junto al río de Ayotzinapa! ¡Municipio de Tlapa Guerrero! ¡Deja libre mi camino! ¡Sí! ¡Rebanda general 250 pesos! ¡Taquilla 300! ¡Reservados de mesa 300! ¡Iniciamos 9 de la noche! ¡Además habrá encuentro de bandas de viento! ¡Reencuentro de peregrinos! ¡Carrera de caballo! ¡Caripeo de lujo y muchas sorpresas más! ¡Fuera Taino! ¡Invitan los organizadores de los grandes eventos! ¡Marcos Domínguez Ramírez! ¡Manuel Francisco! ¡Ernesto Francisco! ¡Marcos Camel! ¡Fotos y videos del Clamo de Oro! ¡Grabando el Magnoevento! ¡Que no te lo cuenten! ¡Será impresionante! ¡Grabando el Magnoevento! ¡Grabando el Magnoevento! ¡Gracias!